Son 1.162 buses de Transmilenio los que saldrían de circulación para dar inicio a la renovación de la flota de buses de las fases 1 y 2. Aproximadamente el 70% de estos articulados completan más de un millón de kilómetros recorridos, lo que según expertos supera el promedio de vida útil de estos vehículos. Más de un millón de kilómetros completan los 1.162 buses que saldrán de las fases 1 y 2 de Transmilenio. Esos buses lo que hacen es repotenciarlos para volverlos a funcionar en la ciudad. El 70% de los buses que tiene Transmilenio hoy día ya han pasado el millón de kilómetros y ese es el promedio de la vida útil de esos vehículos. Más allá de los problemas frecuentes de frenos, llantas y deterioro de motor, estos buses presentan un problema mayor. Chasis de acero muchas veces, de hierro, tiene unos componentes muy específicos que el material se fatiga y a veces a simple vista no se nota absolutamente nada. De acuerdo con la red de apoyo Fudrasec, este año se han presentado 5.600 buses varados con 20 en promedio por día. Un vehículo con las características anteriormente mencionadas de su vida útil presentarán daños mucho más factiles y mucho más rápidos que otro tipo de vehículos, generando graves accidentes. ¡Gracias! 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 Gracias.